Damos paso a la entrevista con Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, para hablar sobre todo lo que ha pasado en las últimas semanas, esta fricción entre el gobierno y la CONAIE, pues que ha ido escalando y el tema de discusión es la minería. Leonidas, muy buen día. Bienvenido a UNOTIZA. Le saluda Javier Méndez. Estimado Javier, muchas gracias por la invitación a todos los que están en el medio de comunicación y un saludo cordial a todos nuestros hermanos ecuatorianos, ecuatorianas. Gracias, Leonidas, por aceptar la entrevista. Un gusto también tenerlo aquí en UNOTICIAS. En medio de una manifestación antiminera, usted ha mencionado, ha llamado miserable e ignorante al presidente Daniel Novoa. Al día siguiente, sin mencionarlo, en todo caso el presidente ha pedido a la ciudadanía que no permita que un grupo pequeño, ha dicho Novoa, de conchudos y atrasapueblos, quieran parar el desarrollo. Leonidas, ¿cómo se puede llegar a un consenso, cómo se puede llegar a un diálogo para realmente llegar a un acuerdo en esta situación minera? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que para llegar a un consenso en este país debe haber decisiones que vayan a beneficiar a la mayoría de los ecuatorianos. Si la mayoría de los ecuatorianos estamos siendo sometidos sobre una política que jamás nos consultaron, una política neoliberal del FMI, que esto más ha empobrecido a los ecuatorianos, jamás vamos a estar de acuerdo. En ese sentido, mínimas condiciones de la democracia es escucharnos entre todos. No puede por ser presidente de la República cada gobierno de turno repitan como loros diciendo que si quieren cambiar en este país entonces ganen elecciones. La democracia no puede limitarse únicamente a participación electoral. La democracia debe entenderse de manera integral las formas de participación de los ciudadanos. En ese sentido, de nuestra parte, al menos desde el primer día, sabiendo que el gobierno nacional iba a hacer esto lo que está haciendo, los ciudadanos como incociente dejan engañar. Nosotros en el día que ganó habíamos dicho, miren, este es el escenario que vamos a enfrentar. Sin embargo, se reconoció y se solicitó sobre las demandas llevadas en las movilizaciones 2022 deben ser respetadas. Sin embargo, el gobierno nacional simplemente salió a insultarnos, a atacarnos, diciendo que estamos favoreciendo cuestiones ilegales, que incluso estamos imponiendo la mesa de diálogo y que jamás llamamos a movilización y él mintió diciendo que estamos llamando a movilización. Entonces, en ese sentido, creo que debemos mínimas condiciones en la democracia para convivir en este país. Ahora, la consulta ambiental, le pregunto, Leonidas, que debía celebrarse en las poblaciones precisamente de Palo Quemado y de Las Pampas, esto en el cantón Sitchos de la provincia de Cotopaxi, muestran pues las múltiples falencias en lo jurídico, también en lo ideológico, en lo social, que existe alrededor de este tema minero y de los mecanismos de consulta. Pero, ¿hacia dónde va esta consulta? ¿Hacia dónde va todo este proceso minero, Leonidas? Aquí tenemos que diferenciar dos cosas. Los pueblos indígenas, los montuvios, los afros, los que tenemos garantizado estos derechos en la Constitución, la hacemos como derechos humanos de la naturaleza de los derechos colectivos. O sea, el Estado debe respetar porque es parte de la declaración de los derechos humanos a nivel mundial. Pero, en cambio, el otro sector, como el sector de la familia Novoa, a la cabeza del señor presidente de la República, solo miremos qué hizo en Santa Elena, qué hizo con las comunidades vecinas a las propiedades de estos señores, qué está haciendo con los trabajadores de sus propias haciendas. A ellos no les interesa respetar los derechos humanos, pueblo ecuatoriano, pueblo de Guayaquil. Entendamos, las clases políticas económicas altas no están pensando en resolver los problemas de nosotros. Entonces, estos sectores miran a los derechos, la consulta previa, la consulta ambiental, no como una condición de convivencia y respetar los derechos humanos en el Ecuador, no. Ellos ven única y exclusivamente como un requisito a cumplir. O sea, ellos están desesperados por cumplir el requisito, más no por respetar los derechos que están siendo agredidos. Por ello, estimados hermanos ecuatorianos y ecuatorianas, el derecho a la consulta previa, libre, informada, para los pueblos tiene que ser antes de. Por eso es previa al pueblo. No es que ya cuando esté implantado, meto las fuerzas armadas, meto fusiles en nuestros territorios, pongo el fusil en la cabeza y digo, ahora sí voy a consultar. Eso no funciona, está declarado como principios fundamentales a nivel mundial. Ahora, Leonidas, en medio de todo este problema, recordemos también que el alcalde de Sitchos, el señor Óscar Monge, solicitó una acción de protección con medida cautelar para detener esta consulta ambiental. Ahora, esta petición fue aceptada también por un juez de Sitchos, quien también dio paso a esta medida cautelar. ¿En qué situación se encuentra esta medida cautelar, precisamente? El gobierno nacional ha decidido incumplirla. Se puede imaginar el presidente de la república como el ciudadano con características o con decisión de autoridad, decida romper estas decisiones. O sea, saludamos la postura del gobierno municipal del cantón Sitchos, y efectivamente en ese proceso, en ese litigio, da la razón el juez, con la finalidad de por lo menos parar un momento parcialmente, ponernos de acuerdo en las condiciones, no romper la legalidad, la constitución en este país, y lógicamente se tiene que garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, y el derecho a la consulta ambiental. Pero sin embargo, el gobierno nacional, en lugar de respetar, acoger esta decisión del juez, que ha decidido, ha decidido incrementar los niveles de violencia a través de los policías y militares utilizados, las condiciones logísticas utilizadas por la empresa minera. Ellos están garantizando las condiciones logísticas para la policía y para los militares, de acuerdo al general Zarate, que informó en la Asamblea Nacional. Ahora, el Ministerio de Ambiente también ha rechazado ya estos actos de violencia en palo quemado. También los comuneros observaron personas armadas que denominan fuerzas paramilitares. ¿Podemos aclarar esto, Leonidas? Según el informe del general Zarate, de la Asamblea Nacional, a la cual solicito que puedan escuchar este informe, ¿qué dice? Las Fuerzas Armadas se fueron porque convocó la Junta del Campesinado. Fueron porque llamó el Ministerio del Ambiente. Fueron porque llamó la Gobernación de Cotopá. Además, en este informe dicen que se han dado los niveles de violencia cuando han estado trasladando la Policía Nacional en vehículos de propiedad de la empresa Atico Miner Incorporation. ¿Qué significa? Que la empresa Miner está garantizando todas las condiciones logísticas a las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional para convertir en guardias de seguridad privada de las empresas transnacionales. Entonces, ¿la violencia de dónde viene? La violencia no viene de este campesino, de este agricultor, de este ciudadano que durante toda la vida ha tenido que vivir en su territorio. No ha desarraigado. Ahora vienen con estos esquemas violentos y ahora pretenden trasladar. Pero además de eso, fue presentado en el informe que en el campamento donde están policías y militares son los que coordinan, son los paramilitares. Que en este caso del señor Payas, hay una parte de la Junta del Campesinado que está utilizando que están conviviendo con policías y militares. Paramilitares conviviendo con policías y militares. Eso dijeron en la Asamblea Nacional. En cambio, hay otra parte de las juntas realmente que están en las diferentes provincias del país. Ellos han declarado un desvínculo total de este grupo paramilitar. Entonces, ¿de dónde viene la violencia? Viene de las, en este caso, del Estado ecuatoriano, de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Policía Nacional y de estos grupos paramilitares. Y aquí hay que dejar claro también, porque si no vamos a acabar de deshonestos o en mentiras. Hay una parte de la sociedad, de la población de palo quemado, el 5% de toda la población, que están de acuerdo con la minería. Pero el 95% no están de acuerdo con la minería. ¿Cómo así la Policía Nacional, en nombre de la paz, toman posición para favorecer a una población que está totalmente entregada? Entendemos y la respetamos, pero no puede ser la imposición de un porcentaje reducido para la mayoría de la población, pues. Ahora, ante esto... Condiciones mínimas de la democracia. Ahora, ante esto, Leonidas, también el Ministerio del Ambiente ha justificado que acorde a la normativa legal vigente y a los procesos correspondientes ha reiniciado la fase de participación ciudadana para esta consulta ambiental respecto al estudio del impacto, precisamente, al ambiente para las fases de explotación y beneficios de minería y de los minerales metálicos en esa área operativa de concesión mineral a plata ubicada en la provincia de Cotopaxi. ¿Alguien miente, entonces, Leonidas? Por eso es la indignación nuestra. Yo remito... Nosotros siempre remitimos a los hechos, a la verdad. Mire, solo leamos la resolución de la Corte Constitucional 2019. La lucha contra el extractivismo no es de este año, no es de este gobierno. Hemos venido luchando años y años, décadas y décadas, donde nosotros incluso la alternativa frente a esta embestida de la minería, hemos dicho, hay que desarrollar otros campos de la economía. El turismo, fortalecer la agricultura, fortalecer la capacidad de las pequeñas medianas industrias que dinamizan la agricultura en estos territorios. O sea, hay opciones. Pero el problema es que como quieren plata fácil y los que van a ganar son las empresas intermediarias de la familia Novoa, entonces no les interesa que estén bien económicamente el resto de la población. En la resolución del 2019, ¿qué dice? Todo lo que refiera a regular derechos humanos, derechos de la naturaleza, derechos colectivos, derechos a la consulta previa, libre e informada, todo lo que tenga que ver con derechos humanos debe ser mediante una ley. Ya tuvimos problemas con el decreto 754, que fue un decreto de gobierno de Lazo. Sin entender esto, no ha leído, es la voracidad de su apetito por las montañas para sacar recursos para sus empresas que benefician a la familia Novoa. Simplemente saca una resolución mucho menos que el decreto presidencial. Ahora es la resolución del Ministerio del Ambiente, el manual de consulta. Ese manual de consulta, lógicamente, es un atentado a la democracia, es un atentado, una violación a la Constitución de la República y a las resoluciones de la Corte Constitucional. Entonces, por lo tanto, todo lo que están haciendo, todo lo que están figurando, únicamente ellos están haciendo como un procedimiento de requisitos, pero está violentando todo el proceso. Así que todo lo que están haciendo en palo quemado, las pampas y en otros territorios es ilegal, ilegítimo, no corresponde a la normativa vigente en el Ecuador. Ahora usted, Leonidas, ya ha rechazado previamente, ¿no?, esos compromisos de inversión por casi 5 mil millones de dólares alcanzados por el presidente Novoa con mineras canadienses. Pero, insisto, Leonidas, y buscando desde la paz, desde la coherencia, ¿no?, desde el compromiso de todos los ecuatorianos, ya es suficiente, tenemos cada día el derramamiento de sangre de tantos inocentes por vivir en un narcoestado. ¿Cómo poder llegar realmente a un punto de inflexión y a un punto medio para poder llegar a un acuerdo, a un diálogo con el gobierno nacional? Solo deben dejar de tomar, topar nuestras montañas, deben dejar de contaminar nuestros territorios, dejen que las zonas productivas, altamente productivas, en caña de azúcar, en panela orgánica para exportación, zonas de producción de carne, zonas de producción de leche, dejen tranquilas. Y nosotros garantizamos la capacidad productiva, hagamos inversión del Estado en estos territorios, seguramente duplicará la capacidad de producción y asimismo también ingresarán recursos económicos. Una salida. Otra salida, 4 mil 800 millones, se ha vendido la idea, la ilusión para los ecuatorianos. Entonces, paguen los 2 mil 600 millones de dólares que en un mes de entrar el presidente de la República, 2 mil 600 millones de dólares se regalaron. Paguen esos 2 mil 600 millones y apostamos, en este caso, al hueco fiscal que esté en este país. Pero no pueden seguir cargando la desgracia de la pobreza de este pueblo, de este país, no pueden cargar sobre los hombros de los más pobres, pues. Eso no va a ser, así pueden pedir lo que sea, eso no es democrático. La democracia es escuchar a todos los que vivimos en el Ecuador. No en nombre del desarrollo que el presidente ha dicho conchudos y atrasapueblos. Los atrasapueblos son ellos, los que no pagan impuestos. Con estos impuestos se hubiera podido habilitar políticas fiscales, se hubiera podido garantizar la administración de este Estado, pero no lo hacen. Y esa carga fiscal que falta al Estado ecuatoriano, quieren cargar, en este caso, a los campesinos, a los agricultores que estamos dando de comer, a las grandes ciudades. Dejen de ser irresponsables. Agricultores y ciudadanos en general, Leonidas, no quieren ver a militares ecuatorianos matándose con campesinos ecuatorianos. El Ministerio del Ambiente ha dicho, ¿no?, que esa cartera de Estado rechaza los actos de violencia perpetrados en Cotopaxi. Leonidas Iza, presidente de la Conalle, también rechaza estos actos de violencia. Rechazamos, y esta violencia está clara, no viene de los campesinos. Por favor, yo creo que tenemos que ser tan de mala fe, tenemos que ser tan insensibles con la realidad que viven los campesinos. A los compañeros se ha preguntado, ¿ustedes alguna vez han salido, han estado viviendo en otros territorios? No, los compañeros viven allí, los niños viven allí, pero que de noche a la mañana lleguen con las fuerzas armadas, con un nivel de violencia, que lleguen invadiendo tu casa, su casa, ¿qué haría? Mínimamente diría, oiga, un ratito, ¿qué está pasando? Esta es mi casa, pues. Y estos señores, sin respetar ni siquiera la consulta sería como el pedir permiso a la población, pero ni siquiera aquello, simplemente llegan con violencia a interponer. Y lo peor de todo, con tanta mala fe, el Ministerio, el Gobierno, las Fuerzas Armadas al servicio de las empresas transnacionales, pretenden cocinar en la cabeza de los ecuatorianos, que hay presencia de minera ilegal en Palo Quemado Las Pampas. En otros territorios la hay. ¿Por qué? Porque no ha tenido capacidad el Estado de tener control en estos territorios. Pero en Palo Quemado Las Pampas no existe ningún vínculo, ni del narcotráfico, ni de la minería ilegal. Hay campesinos y campesinas produciendo para dar de comer a las grandes ciudades. No son terroristas. Basta de violencia perpetrado por el Gobierno Nacional. Y aquí pretenden trasladar eso a los campesinos que con dignidad han levantado a defender sus casas. Y lo que debe ser con base a la normativa y a las decisiones de la Corte Constitucional, en todo caso, Leonidas. Así es. Para eso está la normativa. En este país, imagínese, cuando nosotros hemos salido al derecho a la protesta, el derecho a la resistencia, porque han sido violados nuestros derechos, ahí nos tratan de terroristas, me han llevado detenidos, ahí nadie ha perdonado. Imagínese por aplicar derechos colectivos en este país. Yo creo que soy uno de los dirigentes más judicializados en este país. 44 procesos judiciales, porque hemos aplicado justicia indígena. Gracias a la justicia indígena no hemos permitido que ingresen ni narcotráfico, ni delincuencia común y corriente. Los que han estado dentro de estos famosos pirámides de Bitcoin, que de iguales actos ilegales, hemos aplicado justicia indígena. Más bien el Estado, gasten nosotros persiguiéndonos a nosotros cuando nosotros estamos controlando el territorio. Entonces, en ese sentido, creo que condiciones mínimas para este país hay que respetar la ley, la Constitución. Y cuando a nosotros nos acusan, ahí sí dicen terroristas, y de todo nos han manchado, nos han deslegitimado. Por eso creo que tiene que ser en primera persona, el presidente de la República, respetar. Pero él lo que está haciendo es en primera persona, violando, implementando terror, implementando terrorismo en los territorios que viven nuestras poblaciones. En todo caso, que estas acusaciones entre el Gobierno Nacional y la Conalle, y que escalan a puertas de una consulta popular, terminen en un punto de inflexión, de reflexión y de solución, Leonidas Issa. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Y solo pedir, regáleme 30 segundos. La consulta popular no cambia nada. Lo que necesitamos cambiar, en este caso, para que en el tema de la inseguridad se pueda dar un tratamiento directo en la Asamblea Nacional. No necesitas consulta. Por lo tanto, los dos temas que son sustanciales, el tema de la flexibilización laboral, regresión de derechos y pago de jornada laboral, y el tema de ceder soberanía jurídica a niveles internacional, lo que le interesa al presidente. Por ello, todo no en la consulta popular y los temas sustanciales de la inseguridad, tratemos en la Asamblea Nacional. Con ello, hubiéramos ahorrado 60 millones de dólares para los ecuatorianos, por lo menos, que tengan capacidad de administrar las cárceles. Un abrazo a todos y todas. Leonid Asisa, presidente de la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.